y quiero que hablan su Biblia en el libro de los Hechos Hechos capítulo 6 verso 4 Hechos 6, 4 mire la Biblia dice que el Espíritu que levantó a Cristo desde los muertos vive dentro de nosotros y que Él vivificará y mortalizará nuestro cuerpo, lo transformará solo piense conmigo el Espíritu que levantó los muertos a Cristo ese poder vive dentro de ustedes ese poder ahora mismo está viviendo dentro de ustedes entonces ese poder adornó los cielos ese poder creó la tierra ese poder creó la materia y de lo invisible hizo lo visible porque daba pataduras ese poder vive dentro de ustedes hay que aprender a liberar ese poder ¿cuánto bendecen a Dios? diga conmigo son llaves y hoy vamos a tocar una llave para liberar lo que habita dentro de ustedes ¿cuánto bendecen a Dios? y entiendo que dice aquí quiero hablarle rapidito verso capítulo 6, verso 4 y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra el poder que le estoy hablando es una persona para ese poder fluir por medio de nosotros hay ciertas claves espirituales que la Biblia dice que si lo hacemos va a fluir el Espíritu de Dios mora en tu Espíritu vive dentro de tu Espíritu con tu Espíritu ahora para que ese poder sea manifestado necesita vivir para el Espíritu y no para la carne déjeme liberar de algo que lo va a liberar y que va a ser de bendición siga pal ¿cómo podemos nosotros vencer la carne? diga conmigo la carne ¿cuánto usted ha luchado contra ella? y ella lo ha vencido siga pal al fin del día tú siempre sabes sea jurado sea melotero sea profeta sea pantón sea nombre denominado sea quien sea al final del día todo se reduce entre la carne y el Espíritu esa es la lucha ahí se reducirá tu vida peleada a nosotros nos enseñaron y nos dijeron que tenemos que pelear contra la carne ¿sí o no? así se lo diga ¿cuánto va? ¿cuánto va? y eso es lo que nos ha eso es lo que nos ha traído la derrota querer pelear con la carne con fuerza de la carne sino para nuestra lucha no es contra que incluye su carne ¿cuál es la clave para vencer la carne? ocuparse ocuparse díganme ocuparse ¿pero de quién? del Espíritu cuando tú te ocupas de las cosas del Espíritu te preocupas de las cosas de la carne cuando el Espíritu confesenta a vivir para el Espíritu no tiene que luchar con los deseos de la carne ellos quedan atravesados y sin fuerza esta autaquia se le fue el problema es que vivimos trabajando a ver cómo vencemos la carne cuando la Biblia dice que ocuparse de la carne es muerte pero ocuparse del Espíritu es vida y de paz ¿cómo sabes que está caminando en la carne o en el Espíritu? dime en qué está enfocado y cuáles son los pensamientos que están en tu mente donde está tu enfoque ahí estará tu estilo de vida si tu enfoque está en cómo vencer la carne está ocupándote de la carne pero si tú comienes a ocuparte cómo vivir para el Espíritu no tendrán que ocuparte de la carne porque la vida del Espíritu suspenderá y va a atravesar el poder y la fuerza de la carne ¿cuánto dice la Biblia? ¿y por qué comienzo hablándole esto? porque no importa quién seas en el momento que caminaste en la carne eres un enemigo en el altar de Dios un enemigo de Dios Dios no trabaja con la carne Dios no se mueve con la carne Dios trabaja con el Espíritu sin lo pago y es lo que dice Romano quiero leer esto porque lo que son de la carne piensan en las cosas pero lo que son del Espíritu es las cosas dime lo que estás pensando y te diré si te ven el Espíritu entre la carne diga otra vez porque lo que piensan es la cosa de la carne serán destruidos por él diga otra vez Dios porque lo que son de la carne piensan en qué y lo que son del Espíritu piensan qué entonces tu atención define en qué vas a vivir si en el Espíritu o en la carne tú debes de aprender a poner delante de tus ojos las cosas espirituales que tú quieres experimentar es fácil vencer la carne solo con base del Espíritu no de ella el problema es que la gente ayuna para vencer la carne la gente ayuna para vencer el Espíritu de mentira de esto de lo otro que te haces en jornada para llenarte de Dios que te haces en jornada para llenarte pero la gente va a preocuparte del Espíritu no te va a preocupar por la carne porque no tiene tiempo para ir por ejemplo este es el Espíritu este es el Espíritu este es el Espíritu es el Espíritu es el Espíritu ok ¿dónde están mis ojos? no puedo ver no puedo ver porque estoy enfocado así que no me atormentan porque mi atención da mi deseo ya no son porque en mi todo está ahí está porque está por prisión es el Espíritu entonces no tienen tiempo para mirar la carne si están enfocados en las cosas del Espíritu y las cosas del Espíritu producen vida y producen paz amén ahora en este verso que leímos hablan los apóstoles del apóstol perro y es referente al problema que surgió en la iglesia definitiva cuando las mujeres ancianas eran desatendidas en el repartimiento de la comida la gente se reunió en la iglesia y comenzaron a pedir a los apóstoles que resolvieran el problema y los apóstoles dijeron no cumplir que nosotros dejemos el ministerio de el ministerio de la palabra para servir comida a la mesa pusieron siete hombres de buen testimonio lleno del Espíritu Santo y que tengan sabiduría las tres condiciones para tener un liderazgo buen testimonio ay Dios si me meto aquí no sabe buen testimonio lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo la sabiduría la produce el Espíritu Santo el buen testimonio lo produce el Espíritu Santo cuando yo estoy enfocado ¿me sigue? miren en tres condiciones lo primero es para ayudar de buen testimonio miles y cientos de cristianos no han vuelto más a la iglesia por líderes que no tienen testimonio por miembros que cogen prestados y no le paran por líderes pertencieron que meten la nariz a donde nadie lo llamó que viven averiguando y vendiendo vida sin nadie haberlo puesto como supervisor son porque es que no los testigos en la casa y los vecinos no saben y cuando los nuevos creyentes se chocan con eso se van de la iglesia y el pastor se rompe la espalda invirtiendo trayendo estrategia haciendo todo pero esos libres son como un colador están rotos internas todo lo que Dios deposita ellos hacen que se pierda entonces una iglesia convierte con más testimonio no prospera porque los impíos saben ellos nada más no saben de fiestas ellos saben cuando alguien es cristiano y ellos dicen ese es cristiano ese tipo es el diablo ese no es cristiano por eso es que yo no me convierto porque ellos no me van jugando el número entonces yo no puedo creer ni que Dios me predica porque lo tiene yo me voy a hablar de cosas simplesas la generación de hoy quiere hablar de cosas muy profundas y al final tiene tres gatos congregantes yo quiero hablar de lo que funciona buen testimonio buen testimonio donde quiera que yo voy alguien me conoce hasta montado en un avión donde quiera que voy si comparto Dios me libre si me ven con otra mujer en un aeropuerto en Europa y alguien oh pero no se aparece a ver nada la catáfrica del pastrón ahí comienzan los testimonios aunque el grano se levantó cuando el río suena la única forma que la persecución te prospera es cuando la dicen mintiendo la única forma que la crítica te prospera es cuando el que la dice dice mintiendo pero si la dicen con razón no la persecución es un juicio de Dios nada hay alguien que persigue también recibe es un juicio entonces digan conmigo buen testimonio buen testimonio si en la escuela tú no eres cristiano que eres aquí por favor no digas aquí que tú quieres servir porque tú eres disfrutando para esta obra porque tus compañeros jamás van a ver en esta iglesia porque veis cómo tú te comportas hermano ya sigo mal y ha comido buen testimonio entonces el apóstol Pedro dijo de buen testimonio el testimonio es una base imprescindible y fundamental para que una iglesia crezca si los que dirigen la iglesia si los que trabajan en la iglesia no tienen buen testimonio la iglesia no va para tarde no va a prosperar no va a prosperar no va a prosperar si fue un testimonio no prospera la iglesia porque a mí un converso va a haber yo tuve que prohibir mi iglesia y lo digo lo dije como cuatro veces lo he dicho le dijo yo a la gente no le preste a nadie de la iglesia porque le cumplí que cuando le prestaba la arca no volvía y el que prestaba se lo haba y tampoco volvía así que perdía los dos miembros y el tiempo de los dos se fue entonces cuando un miembro le pide el prestado le digo no, no, no yo le voy a dar lo que usted quiere pero por lo menos le doy algo yo te lo voy a apretar porque después no vuelve y la Biblia dice que te toma prestado y no paga de peor que un impío entonces hoy en día la gente no puede cambiar los sobrenaturales porque tiene una vida desordenada carnal santo Dios santo Dios recuerde que lo que te hace hombre de autoridad sobre el diablo es que él no tenga nada que ver contigo o sea si de aquí todavía mientras haya una conexión entre el diablo y tu carne él te controla sataná no tiene nada que ver contigo contigo y mi familia para Dios si hay algo en el ruido espiritual que es inquebrable por Dios y por el diablo se llama la legalidad cuando sataná tiene legalidad no hay oración que ni ver a esa persona esa persona tiene que arrepentirse y renunciar a esas oportunidades que le está dando al diablo contigo Jesús dijo nada tiene que ver conmigo cuando tú vives una vida en que el diablo nada tiene que ver contigo él se somete a lo que tú dices porque el que obedece al otro es esclavo del que obedece y cuando tú no obedeces tu carne ni al diablo el diablo y tu carne son tus esclavos y puede estar el grupo atrás de un lugar cuando tú llegas se inclina porque el diablo nada te ven por el diablo santo Dios sigamos buen que buen que buen testimonio siendo un creyente que se convirtió en teórico y cumpliendo en la casa y echando para la palabra con que cara le va a decir hermano vamos para la iglesia el domingo entonces factores a veces nos concentramos en las estrategias y vamos a traer a fulano y crecimiento y esto y tenemos un par de miembros que son más vestidos de la calle y usted dice porque qué diablo que no deja crecer esta iglesia esos diablos van a ver el campo de esos randos vamos para la iglesia si lo pago es un punto sencillo pero fundamental sencillo pero fundamental es decir es un punto importante segundo lleno de sabiduría yo no sé si lo haces lleno de sabiduría yo no puedo hablar yo no puedo hablar de la sabiduría tanto pero eso como que lo dejen por ahí yo hablaba de la sabiduría en estos días lleno de sabiduría la sabiduría dice la Biblia que es más preciosa más valiosa que el oro fino más preciosa que el dinero la sabiduría es más poderosa que el tiempo porque ella te ayuda a como discernir y moverte en el tiempo entonces hoy en día tenemos líderes que lo que tiene es un espíritu bruto encima en falta de sabiduría y tenemos que orar para que hoy en falta sabiduría viene un muchacho se convierte en un alito y ellos sin sabiduría hermano ¿viste ese ejercicio? hermano miren aquí lo sento así deje lo que sea el espíritu que lo transforme si usted no está luchando para que lo transforme el espíritu es un técnico transformador entonces a veces por falta de sabiduría estaba destruyendo la obra de Dios pero digo que sea lleno de sabiduría si está subiendo tú mire si ahora la sabiduría no lo va la sabiduría es lo más poderoso que haya dice sobre toda la cosa busca la sabiduría en los proverbios dice véndelo todo en la tierra por encima de todo está la sabiduría si el proverbio dice que en principio cuando se creaban los cielos él le poseía y con sabiduría extendió los cielos y fundó la tierra y fundó todas las cosas si Dios usó la sabiduría para hacer todo ¿por qué no lo va a usar? la sabiduría es más valiosa que la opción la sabiduría la sabiduría es más valiosa que los dones la sabiduría es más valiosa que los milagros la sabiduría es más valiosa que la fama alguien tiene que alabar alguien tiene que alabar a Dios la sabiduría es más rica que el dinero hay gente que le entrega 5 millones de dólares busca lo que se gana la lotería a los 5 años andan barriendo la lotería porque tuvieron dinero pero no tuvieron sabiduría es más rico alguien con 500 dólares en sabiduría que alguien con un millón de dólares en sabiduría decirlo de favor sabiduría tú ves las personas del gobierno del fútbol americano el 80% es 40% que dan poco en la acción reciben contratos de 300 millones 400 por todas sus temporadas de 30 millones y al final terminan que se hizo en un estudio en Estados Unidos terminan en la miseria ¿por qué? porque comenzaron a vivir una vida que solo les sacaba del bolsillo y quieren vivir la vida que toda su familia nunca vivió y quieren gastar el dinero sin sabiduría y le tengo que hablar a alguien aquí que está que está bien usted tiene que disfrutar lo que tiene pero tiene que usar sabiduría chico para chico para compran cosas que no necesitan y pierden lo que Dios le ha dado diga conmigo sabiduría 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 usted no puede comprar un carro que su bolsillo no lo puede mantener usted no puede empujar a Dios para que le dé algo que usted no puede mantener un hermano me dijo ayúdeme con un carro y yo le dije yo no tengo problema en ayudarte porque es que tú no puedes mantener porque tú no puedes pagar la casa tú vives en una casa que te te da la derecha a veces tú no tienes para pagar la noche tú quieres un carro me sigues todo lo que yo quiero tú no puedes mantener un carro pero también lo ayudaba y se lo dijo y lo aprendió pasaron los años y le dije sabiduría ahora tú puedes mantener un carro y le dije toma y ahora al mes me llaman todo mire que tengo que hablar de la gente y no te equivocaste yo no voy a mantenerte el carro le dije si tú no puedes mantenerlo píntelo porque hay gente que quiere ser más más rápido que uno alguien puede alabar a Dios nunca no lo vieron para mí el carro me estaba buscando ahora mismo el carro porque a las papas no lo vieron a tener se me acabó el infectado el revivo amame la copa alguien puede alabar a Dios entonces el hombre más santo fue salvo y no voy a meter tanto ahí porque no hoy día pero salvo fue el hombre con más sabiduría la sabiduría de salvo vino de Dios no del conocimiento de la universidad porque sabiduría y conocimiento no es lo mismo si adquiere sabiduría por medio de conocimiento humano sabiduría normal pero la sabiduría de Dios viene a través de Dios Salomón era el hombre más digno que existió y se cree que nadie será como él ni Bill ni Elomón ni Kurt Salomón tenía 12.000 caballos pero no eran caballos realmente de eso que usted mamá la señora la señora la señora no eran 12.000 caballos en una 12.000 en otra viste que eran 40.000 eran jinetes caballos con sus jinetes y eran caballos de príncipes caballos de reyes una vez alguien me presentó un caballo estaba vendiendo en 400.000 dólares y hay caballos que cuentan 250.000 dólares solo digamos lo que contaba 50.000 40.000 caballos ya rompió la computadora y esos caballos se los regalaban la gente de Teopía y de Egipto le traían caballos y le traían a los jinetes mantener esos caballos eran 3.000.000 y medio de dólares al mes solo lavamos sin la comida yo sé que alguien dice yo que tengo un problema de que un 500 dólares un patrón va a estar demasiado entonces no quiero profundizarme allí pero realmente se arrumó adquirió una seguridad sorprender solo en caballo a los montes teníamos un patrón completo teletero solo en caballo ahora la Biblia dice que la plata y el oro se devalorizaron en Jerusalén porque eran porque eran como piedra había tanto mientras te chocaba cada rato y se rompía el dedo con un pedazo de oro la gente no piensa en esto pero es así eso es como es como una pequeña visión de la riqueza de nuestro Dios dice que la plata y el oro eran como piedras y dice que la gente venía en los árabes y les traían ofrendas y regalos hasta el día más de 20 millones de dólares todos los meses le traían la reina de Saba vino cargada de camellos con mirras hoy solo el oro eran 200 millones de dólares el oro yo nunca cogí 200 millones pero el perfume que ella traía la vida dice que nunca más me usaré se pudo encontrar un perfume como este el perfume eran muchos millones y la reina de Saba viajó cientos de millas en camellos y lo único que la atrajo fue la sabiduría de Salomón no le hablaba el lengua no combinar la sabiduría y dice la Biblia que ella le hizo toda clase de preguntas difíciles y Salomón se la respondió toda es decir solo en regalos ella llegó con camellos pero la Biblia dice que Salomón se la devolvió y le dio el todo él le dio impactos él le llegó con camellos y él le tiró un parco de oro a quien puede alabar a Dios es el problema de las profundidades el punto es que la sabiduría es importante hoy en día hay pastores que por falta de sabiduría han perdido el tiempo hoy en día hay profetas evangelistas que por falta de sabiduría han hecho lo que no tienen que hacer hay cosas que si la hace que son de Dios pero la hace fuera del tiempo de Dios en vez de bendición daña cuando uno ministra tiene que tener sabiduría ciencia e inteligencia el apóstol Pablo habla de sabiduría y de ciencia espiritual de inteligencia espiritual la falta de sabiduría va a detener el crecimiento de nuestras vidas espirituales sigo Pablo fija conmigo sabiduría un día se levantó un hermano en la iglesia una evangelista que era líder del evangelismo y se levantó con que el tío le dijo que tenía que ser pastor yo sé que eso no está listo ni siquiera para evangelizar yo conozco su espíritu de que verdilla sé su hija conozco los problemas que da pero él le tomó con que tenía que ser pastorio y que si no lo ponía era el diablo y que Dios lo llamó la situación estaba difícil no sabía qué hacer porque si lo contaba entonces él caía como víctima era la sabiduría que iba a cobrar y si caía como víctima la gente le decía que él tiene razón que yo me lo puse al militerio entonces eso traería una influencia donde los flogos se irían con él y al final me intería unos 50 60 miembros si no tengo los flogos no tengo si no tengo entonces yo dije ¿qué hago? y comencé orando comencé orando cuando alguien de mi iglesia se va bajo repetía yo no la anuncio de mi iglesia que lo menciono más yo oro no lo que deshonro entonces dije ¿qué hago? como no sabía qué hacer llamé a un apóstol un pastor le dije fulano me está pasando esto y me dijo ni siquiera la mención ni siquiera lo vote porque él va a caer como víctima y te va a arrastrar parte de la iglesia y te hagan uno tiene que aprender uno tiene que rodearte de gente de sabiduría que te van a ayudar a avanzar y él me dijo ¿sabes lo que va a hacer? como él está allí y él es conocido vive del púlpito que él quiere ese patrón y que tú toras va a ver cuando uno vaya a dar y que cuando él se vaya que se vaya en paz no se fue ese se cayó se dijo paro pero la iglesia no se movió otro día un líder un líder me cayó en pecado uno uno de los gente fuerte gente que caí conmigo cometió un error y no fue que pecó hubo como intención no llegaron al acto pero imagínate entonces había familias por el medio y había familias que eran del altar y había familias del otro lado que eran también del altar y estaban allí la mente humana fue sienta y disciplina lo delante de la gente yo dije tengo que orar y llamé a un pastor pastor me pasó eso ¿qué hago? me dijo no lo hable en la iglesia me dijo yo por hablar lo perdí 15 minutos se me fue un grupo porque yo no tenía sabiduría me dijo ¿saben qué? siéntalo en silencio y disciplina lo que nadie se le cuenta y basta conmigo construyelo contigo para la vida y la otra parte construyela si todo el mundo no quise actuar con sabiduría hubiese perdido muchas cosas en la iglesia hoy en día todo el mundo está feliz el balón de río está predicando en todos lados está haciendo la voluntad de Dios la siguiente la siguiente se le dio la siguiente nunca hubo pecado pero hubo mucha malicia en toda la iglesia estaba con la santidad que nunca se dio cuenta fue disciplinado fue enseñado fue corregido fue restaurado pero no me destruyó la iglesia entonces cuando una persona cae en pecado en la iglesia dijo el pastor se decía fulano póngase de pie fulano ten pecado carácter hay disciplina que esa gente que le volcó no vuelva a la iglesia yo me vuelvo yo me vuelvo cada vez que yo voy a entrar en la iglesia no, 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 no vuelvo a la iglesia entonces lo que hacía era que dañaba dañaba a los miembros de restaurar aleluya si uno ha sorprendido en algún acto los espirituales lo que pasa es que aquí estaba ahí tampoco el espiritual porque dice los espirituales restauraban había tocado trabajar con gente cosas duras difíciles pero siempre he buscado consejo y los consejos de hombres de 40 años del evangelio me ayudan porque por medio de ellos adquiero ¿qué? adquiero ¿qué? salida Dios que yo no he pensado más son de un hospital y aquí la gente viene con los brazos partidos con la pierna después de otra salida de ahí hay un diablo con 1878 mil demonios tratando de destruirlo y se te habla de otro y aquí allá y aquí lo abusamos eso es como cuando vino un inconverso había una palabra cuando dice no tengo como que parar el diablo me está dando tu paturo ahora me necesito esto el tipo de sitio de policía no estaría de aquí yo me hago aquí entonces no me ha tenido cuenta la gente quiere venir a donde dé Dios la gente quiere venir a donde hay esperanza la gente quiere venir a donde se ve el juicio que si un hombre no tiene sabiduría cuando ministra destruye a la gente destruye a la gente así que de buen testimonio salida y lleno no puedes ayudar a otro a llenar si tú estás vacío el único mensaje que aviva es el que primero te ha llevado el único mensaje que impacta es el que te impacta ¿sabes cuando tú predicas vivo? cuando estás saludado cuando tú recibes una palabra fresca ya te aviva y tú puedes salvar ahora debe llorar para mantener una vida llena del Espíritu Santo no puedes llegar lejos sin la llenura del Espíritu no puedes ser efectivo si no estás lleno del Espíritu Santo no puedes hacer nada si no estás lleno del Espíritu Santo ahora bien el apunto del Espíritu lo dice y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra ¿en qué persistía? ¿en qué persistía? ¿en qué persistía? en la oración es importante entender que la oración es la clave de clave ¿me sigue? sin una vida sostenida de oración no habrá una vida sostenida de oración ni tampoco de oración sobre toda cosa hora por encima de todo hora cuando te sienta bien hora cuando te sienta mal hora cuando quiere hora cuando no quiera hora cuando tienes sueño hora cuando te divierto hora cuando te comienzo hora la vida de oración sea fácil de civilizar tu espíritu tus oídos estarán prestos para escuchar la voz de tu espíritu que escucha la voz del Espíritu Santo la vida de oración los apóstoles eran gente que tenían una iglesia muy grande tenían muchas responsabilidades sanar el fuego echar fuera el demonio tantas cosas sin embargo le dieron prioridad a la vida de oración no puedes tener una vida de un fluido si no tienes una vida de oración no importa quién tú seas no hay vacaciones de oración el que toma 3 o 4 días de vacaciones de oración va a terminar con una cama con el diablo entiéndalo una y otra vez son una vida de oración te mantendrá enfocado en la vida del espíritu la vida de oración te llevará a una vida de unción a un aceite fresco el apóstol Pedro dijo nosotros persistiremos en la oración tengo tanto que hablar pero no lo voy a hablar todo persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra tú eres un espíritu que vive en un cuerpo y que está batallando como un alma entonces tu cuerpo se alimenta de arroz de linchuela de pupusa de todo lo que es cometible en tu cuerpo y algunos yo puedo ver que sí atienden a su cuerpo está acumulado la barriga me dice que sí hay dos han cumplido con su cuerpo atienden a su cuerpo ahora bien tú eres un espíritu la palabra es espíritu mi palabra es espíritu y es verdad cuando tú lees la palabra tú te fortaleces en el espíritu tú te alimentas en el espíritu tú sensibilizas en el espíritu tú te conectas a la cosa en el espíritu porque le da tiempo a la palabra leer la biblia es alimentar tu espíritu si no para pero debes de saber que sin la unción no puedes ser efectivo donde te pongas no puedes la unción es importante es como una herramienta para un plomeo un plomeo estudió en la universidad sabe como que da la plomería de la lucha de los bailes lo contratan y llega con el conocimiento de la plomería pero no tiene sus instrumentos por más conocimiento que tenga de plomería no puede ser efectivo porque le falta instrumento la unción es como el instrumento es lo que nos capacita es lo que nos hace efectivo es lo que nos hace ¿qué? avanzar ¿sí o padre? Dios te llamó para estar obligado todos los días de tu vida la unción no es temporal la unción es permanente lo que pasa es que si tenés cuidado nuestra vida de oración la unción vengua yo no creo el retiro espiritual debe explicar un momento el retiro espiritual de orarse yo lo que no quiero es que un hombre tiene que retirarse y decirme retiro a los 70 años ya ya yo no voy a vencer porque ya me retiré ¿me siguen o no me siguen? ¿cuándo saben que hay gente que se retira? del ministerio dicen ya terminó no, no, no la unción es hasta que te muera cuando el deseo cuando el deseo estaba en la cava en la cava que la biblia dice que la enfermedad de la cual no dio el deseo o al pino diciendo padre mío padre mío esa palabra la despidiendo al profeta padre mío padre mío ya no sé que tu final llegó padre mío padre mío ya tú no vas a profetizar más padre mío padre mío ya tú no vas a ver misión y le son sacudidos cállate abre la ventana se lo lleve y toma el arco porque el ministro está cortado en el cuerpo en la cava la unción el deseo vino todo en la cava a la cava la mano a Dios la unción la unción hasta el final amén no vaya a pedir esa parte de que yo no quiero retirar el ministro yo no quiero retirar el ministro yo no quiero retirar el ministro pero no quiero retirarse del llamado que Dios nos ha hecho ¿cuánto le dicen a Dios? el secreto del ministerio de Jesús era la unción del Espíritu Santo sobre su vida y urgió a Dios con poder a Jesús de Nazaret y en la tuba se conviene necesita estar urgido necesita la unción muy rápido diga conmigo persistiendo en la oración hay una traducción que dice nos dedicaremos a orar y nos dedicaremos a la palabra de Dios ¿cuántas veces tú te dedicas a orar? a la semana ¿cuántas veces en la semana tú dices este martes te dedicaré todos son a orar? estoy hablando de dedicarse no de orar mirando redes estoy hablando de dedicarse bueno eh ciérrame la puerta nadie me llame nadie me toca págame el celular o el modo de avión me voy a dedicar a orar dos horas no hay ni cual investigar por feo no a orar dos horas que todo lo que tú hagas sea orar por dos horas en los puntos de Pedro dice no dedicar debo a orar por eso es que la hora no venga Pedro no la cambio por eso es que a la misma hora tú no voy a sentarte y a la misma hora no hay más a ver porque cuando haces costumbre y disciplina le ganas deseo hay gente que tiene deseo pero no disciplina y deseo orar pero no puedo cuando tú te acostumbras y tienes disciplina ese cuerpo tú lo arrastras con un cuerpo con deseo sin deseo ahora la madre es mi rodilla y suena la mamá de mi esposa ella mira que no cocina ella aceptó ella está tuve el tiempo y con él va mirando cuando llega a las dos y cincuenta cuando la comí digo llevo ahí está la comida lo veo a las tres tú sabes dónde encontrar mi hija no la ve encontrar a las tres la televisión la ve encontrar de rodilla no la ve no está hablando con gente la ve encontrar de rodilla y eso no le hace para que en esta visitación tienes un lugar moral un día una hora un lugar una cita con Dios y no deje que nadie te interrumpa ese momento no deje no deje no deje oh no deje no deje la agradecione tú tienes que agradecione a uno a la solución de aquí Si no para Si no para Tiene que dedicarse a la nación Y se van a dedicar a los milagros A su nombre A su nombre Nadie puede ser efectivo Sin una vida de la nación Y olvides ser eso Yo te lo hago en la mente Usted tiene que dedicarse a ese tiempo Nada ocurre que no se orara No, ese hombre En el 20 años no está obligado Se dedicaba a la nación Tenía un volado específico Para encontrarse con Dios Para rogar, para orar, para buscar Para interceder Dios no hará nada Escúchalo con su mente Con su corazón y su espíritu Dios no hará nada en tu vida Si no respeta tu oración Se acabó el mensaje Dios no hará nada en tu vida Si no respeta tu vida A oración Punto No solo tu deseo Tu vida Dios Acción Porque el deseo no pasa Hay gente que tiene deseo No amas a nada Pero yo soy feo Y dice León, perra León, perra León, perra León, perra León, perra León, perra El deseo no te va a ir más allá Que la disciplina Tiene que tener acción En lo que tú deseas Te lo perra Es decir, lo que te duerme A ti te va a dar Yo te he hablado A tu consciente Cuando tú te vayas aquí Tú vas a ver esa palabra Ahora, 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 ahora Tanto eres Dios solo hará en tu vida Lo que tú quieres Tú solo alcanzarás Lo que tú quieres Tú solo vas a tocar Lo que tú quieres Tú solo vas a decir Lo que tú quieres Y todo lo que pide Dios no va a responderte Con marita mágica No Dios va a responder A tu oración Si no para Si no para Dios tendrá Para decirte La oración Te va a llevar A tu nueva dimensión Como dijo Alba hace muchos años Cien años atrás Cuando Moisés Escuche el poder de orar Y escuche el poder Cuando Moisés Estaba en la montaña Con la vara Y la mano Y dice que Josué peleaba La batalla Contra Malé Tababur y Tabarón Al lado de Moisés La Biblia dice Que cuando se calzaba El brazo De Moisés Y bajaba la vara Prevalecía Malé Y perdía Israel Cuando él la levantaba Prevalecía Israel Y perdía Malé Escúchenme ahora Alguien dijo En el cielo Dios quería Que ganara Israel Pero en la tierra No determinaba Moisés Están tranquilos ¿Sabe cuántas cosas Dios quiere hacer Pero quien está determinado Es usted? ¿Cuándo se calzaba aquí? Cuando se calzaba aquí La unción se cortaba Cuando se volvía Se recuperaba el brazo De Moisés La unción Lo viva La victoria No dependía de Dios Sino de quien Dios había determinado La victoria Pero quien le contaba ¿Habrá a quien? Por el Espíritu ¿Habrá a quien aquí? Por el Espíritu Por el Espíritu Por el Espíritu Entonces hay cosas En tu vida Que no están sucediendo No porque Dios No quiere No quiere Sino porque Tú no has querido Conquistar Alguien puede ser Yo he probado a Dios Y él me ha probado a mí Yo contigo No tengo límite Los límites Los abertos Tú Yo lo he probado Yo lo he probado 50 y una veces Yo he probado a Dios Y él me ha probado a mí Yo le he dicho Voy a predicar mañana Muy oral Pero no mucho Me da a veces Es verdad Que la razón funciona Prediqué Se movió Dios Pero yo Con percibido Lo sabe natural Y dijo Ok Ya me di cuenta Que si no No funciona Y me pusieron La noche entera Ya no suelta Todo el vino Jesús Tú acompañás Y yo Atenido Con el vino El vino La vida Nadie De verdad Si la oración Tu abandonidad Si el gola Si el gola Se pelea Sin el gola Si el gola SeAME Dios Si no Sientate Uno minutos Más Hola Va Santo Eso es todo progresa Sebastián Yo lo probé Y yo vi Yo vi que eso se quede real Entonces Cuando se cansaba El brazo de que No hay algo Más Enemigo de la unción que Cansan Los enemigos El cansancio No me voy a meter ahí Por el cansancio Digo mira La carga muy grande No se deseaba morirse Porque estaba cansado Y por eso fue que Dios Dijo buscate 70 Para dar lo que tu quieres Que ellos lleven tu carga Por el cansancio El cansancio tiene muchos factores Que construyeron el templo Para ahora estar corto así A la mano sea Dios Alguien puede A la mano de Dios Alguien puede A la mano de Dios Cuando se cansaba ¿Qué? Cuando se cansaba ¿Qué? ¿Qué pasaba Cuando se cansaba La victoria dejaba de fluir La unción se cortaba Entonces ¿Qué ocurre Cuando tu te cansas Al extremo De que no descansa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Por más que quieres fluir No puedes Porque si al brazo Si a José le pasó No me digas Que usted no le va a pasar Se sentí No lo cogió ¡Cara que no le dio! Y aún así Aunque no ha rugido El cansancio Ahora escuché esto Todo el mundo Vigó para el Figo ¿Cuándo bajó el brazo? ¿Cuándo subió el brazo? ¿Cuándo subió el brazo? hay gente que cree que están brillando porque tienen luz propia y no hay un testigo que están brillando porque están bajo las coberturas de un movimiento y no hay un testigo ¿sabes qué hace ese año de veces? como de que cuando yo preveíba y que se mueva la gloria cuando yo canto y yo voy como un propio militero y se van y se apagan y uno no me mandó hasta por la congosa desapareció porque lo que lo mantenía brillando era bajo la cobertura donde estaba yo digo lo difícil de hacer y no voy a pedir que me canta si lo pago, si lo pago, si lo pago, si lo pago eso ocurre un montón de veces y yo creo que me ha pasado yo lo veo ahí y yo creo que yo soy un tonto que no me hicieron y ellos dicen no porque ya Dios me usa no, el poder que soy yo yo digo vale, yo me voy porque es que yo soy el que tengo la sociedad yo quiero que tengo que irme a wab jamás que verte, no está en ningún lado y trataba bajo la cobertura, la abusión, la sofía entonces el pueblo huida y dice la victoria la da a Dios pero la transfierce se la pone a José y de José se la pone a Josué y de Josué se la pone el pueblo entonces trabaja en equipo y era clave para vencer a Madre pues yo voy a seguir el troncito vamos, vamos hoy ya vamos a revisar hoy es lo que vi bueno, para revisar dice, da lo que yo quiera digamos, vamos a ponerle presión cada lo que quiera lo que sea es lo que quiera entonces escuchen esto entonces Josué sabía que por más fuerte que él y por más rápido que movía la espada al final dependía de la opción que cargaba Moisés él se dio cuenta que por más rápido que se movía cuando el hijito bajaba la mano el perdía Dios le dice a Josué cómo vencer a Malé y Moisés le dice a Josué escoge valores de guerra y vente a la batalla quienes cogan los varones de guerra es Josué no Moisés porque Josué era que se me clavan más con el público no sé quién peñaba y quién no peñaba los líderes necesitamos gente que se peca que diga para todos que lo ven y bonito no sirve se le dijo una batalla esa es la solución porque tú no te lo mochaste el cuerpo en el punto y cada cara hablando con Dios uno tiene tiempo de estar en un lado cuando sube la mano en el enemigo Juanes ya lo que hicieron se dieron cuenta que Josué no podía mantener a Val en el aire le buscaron una piedra y lo estabilizaron primero y en una iglesia va a poder pegar si su pastor tiene que tomar una vagina que está en la empatía que está en la primera y que estabilizar lo que Dios y darle lo que Él necesita a alguien que pere a ver y decir aleluya a mí y en un pastor no tenga paz para conmigo no puedo administrar entonces el pastor es lamentablemente que la congregación somos una batalla el hombre tiene que trabajar es una coquera Cuando me digas a medicar, ¿qué vas a medicar? Paca, pico, pina, agua Yo le digo a Dios Si tú no perdas mi vida, yo me digo Yo soy el deseo de usted morirón El día de hoy, mi iglesia no me paga Ya yo no cojo el sueldo de la iglesia Lo pago, toca para los muros, para el fuego Entonces aquí no me sostiene la iglesia Me sostiene el que me diga Yo fui una vez que yo a Puerto Rico A una iglesia que no estaba Una iglesia de Dios, pero financieramente La iglesia no estaba bien en ese tiempo Y no me pudieron dar ofrenda Yo me fui para el aeropuerto Bueno, señor, gracias a Dios Y cuando iba a entrar al aeropuerto Un lobo se paró de una camioneta Pepe, pepe, abre la camioneta No se lo quiera Se amplió corriendo un ¡Me cuida eso lo que yo Que te lo contó a mi lugar! ¡Adiós! El primer lugar a veces En esta esquina Tu no puede correr la vista en el hombre Si no está contando No está contando No está contando ¡Adiós! Desde que tú comienzas a joder a la vista Y que el hombre que te va a ayudar Dios te quita el ojo ¡Adiós! A tan santo se lo lleva antes del tiempo Porque lo va a tu vida Entonces Escucha esto Y adoro Y luz En el Museo de Monapio Tú tienes que trabajar Para que los pastores Tengan estabilidad Emocional y vocal Si ellos se encargan Dejan de tu vida Así que encarga Que tú no tienes Ni que traerse a ellos Encarga a la tumba ¡Adiós! Pero el que vive en Dios El que vive en Dios Él se está diciendo ¡Setentas que lleven de carga! Los líderes están para llevar carga ¡Adiós! ¡No te vas a llevar llegar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aleluya! ¡José! Los líderes están para llevar carga ¡No para hacer carga! Entonces ¡Vete a los líderes! ¡Vete a los líderes! ¡Vete a los líderes! y ah 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 para todos miren si para todos pero dios mío y que no suéltese no no aunque otro paigalo chino hay millones que son darte en vez de caca es así los músicos con el mayor respeto que se merecen no uno de aquí sino de allá los músicos van a tocar 12, 11, 100, y tú, y yo que quedó la nota, y nos va a quedar la suerte, llegará a aquel. Y tú, y tú, y no vamos a matar eso en la puerta. ¿Vete en el hogar con la montaña? ¡Por el sentido de la policía! ¡Por el público para el público! Sigo todo el piscina. es verdad tú necesitas gente que ayuda a cargar la cama porque se va a cargar entonces yo no quiero andar conmigo porque hay un grito que se mostrará en mi cara no puedo no 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 vamos a estar en ruido vente para allá y tú tienes que subir una adoración a propósito para mojirlo a ellos y cacharlo así silenciosamente porque cálmate que estoy adorando y él va a decir que se calle todo yo no quiero cálmate yo quiero que me añaden a cálmate yo quiero cálmate yo le digo a algunos trabajadores de allá yo estoy a punto de caer y yo soy muy serio con eso yo le digo mira que a mi esposa yo le pregunto eso no si yo te doy una visión yo no puedo esperar que el señor te dice algo así algo así todo lo día como que tu chico vente de ahí deja que yo me traiga otro que yo no tengo inteligencia propia porque voy a estar aquí resolviendo el problema y acercándome tú lo hiciste no lo hiciste no 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 tú me eres una caga muévete yo le siento a él y le digo mira lo que es dinero rompe por ahí sorprende no espere que yo te diga vos vas a hacer las cosas pobre mía el trabajador así suena alcalde el jefe termina hasta con infarto porque el jefe termina hasta con infarto porque el jefe termina hasta con infarto yo no lo hice yo no caigo en un estado de nervio Manon lo hiciste no no Manon no pudiste hacer que lo haga así que uno sale y uno se roba pero pero hijo de que lo haga así no 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 todo lo que me va a tardar ruede 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 yo quiero que que me ayude yo no quiero que que me caiga 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 o sea como tu define un verdadero líder a la vida mira a uno mira a uno y se los tres cosas cuatro que definen si no para primero buscaron que el hombre de Dios entrar en un descanso los líderes verdaderos siempre buscan descansar al hombre de Dios que le llevan el alma que una camisita pastor no sé para que tú no vayas ahora como parece todo el corte ya no que el hombre de Dios descanses a 40 minutos quiere invertir camisas la roca cerámica pero ahí está el varón de Dios que le compró la camisa eso es escarar varón vende una camisa ay no lo sé pastor por ahí vende yo quiero gente que venga cedera con la espiritual alemán vende que hizo una bendición y dice necesito una camisa y tú puedes echar la camisa perfecto a mí me están lugarando ahora mismo no vengame pastor termino por ahí no es caso necesito que me pongan una piedra para que me hagan esa bendición la victoria de Dios está pasando a través de mujeres y al pueblo y si el hombre de Dios muere 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 yo no ando de oírte que me descarga que me descarga o sea que hizo y aquí va a tener este bloqueo viene demasiado que hizo le pusieron una piedra descanse anciano profeta segundo uno se puso a la izquierda y otro a la derecha por rodearlo cuando después que mandé para el iconista que se armó el perreno en guío le llamaban y que Dios se desentiende del cielo y él no quiso coger la alabanza el hombre le dio a buscar la alabanza la gente entonces como él no quería coger la alabanza le dio una piedra y lo apretaron y dice que la alabanza lo dejaron como muerto hizo una traducción que lo mataron lo dejaron como muerto y se abrió dice lo mataron tú vas a predicar demasiado no lo rodearon y se abrió 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 el niño que Dios te pone primero te busca descansar segundo siempre te rodea cuidándote tercero le agarraron la mano le agarraron la mano y se abrió escuchen no le agarraron la bala hay alguien que pueda alabar a Dios la bala la bala que Dios le dio a un hombre el que se la quite le va a ir mal la agarraron ¿qué? la bala no la bala si ellos le agarran la bala podría caer fuerte porque esa bala solo la podía usar por ser y yo le doy a la bala amo el sed no al perro siga par el problema de hoy en día no le tengo que hacer el problema de hoy en día es que hay gente que me quiere ayudar pero quitándome la bala ¿cuánto le dicen a Dios? ¿cuánto le dicen a Dios? tú no estás aquí para agarrar la bala en el nombre de Dios tú estás aquí para cuidar el brazo que tiene la bala con las manos ellos sabían que el asignado al que atendiera esa bala era con seis no ellos su asignación no era usar la bala era fortalecer al que usaba la bala le agarraron las manos el brazo y lo sostuvieron fueron su apoyo y dice así deshizo posue a los amanecitos y así deshizo el principio de la victoria sin casi un y arón no estuviera al lado de Moisés ese día Israel perece y perece la genología del Mesías así que la victoria de ese día no le pertenecía solo a Moisés le pertenecía a un oso que tenía la espada a un hur y un arón que pusieron piedra en la rama y a un Moisés el problema porque si le doy a uno le doy a otro el problema es que hay Moisés que creen que ellos son los que dan toda la victoria y no reconocen ni a un ni a un ni tampoco reconocen a Moisés ojo a Moisés que están en la puerta con mujer recibiendo gente su risa habla mucho de la iglesia ahora la victoria de la iglesia no es solo la pastora es el un el alabón es un mujer es un ejército es una iglesia que se unió con la iglesia con la iglesia ¡Uh! Ahora voy a dar aquí un poquito más yo entendí eso lo entendí tarde pero lo entendí yo entendí que no puedo tener victoria yo soy por eso Cristo buscó 12 hasta buscó uno para que acelerara su crucifixión él le buscó a su equipo buscó 12 para que lo ayudara si el nombre de Dios porque el problema de los factores que hay muchos factores quieren ser ¿qué? quieren cantar quieren tocar quieren predicar entonces Dios te dará conforme a tu capacidad recuerda que tu talento es que tú en cada uno se consigue su capacidad entonces soy un equipo donde Moisés solo no podía tener victoria pero José solo tardó con una victoria pero si un y a tampoco el así que un equipo de 30 los que sostienen al hombre de Dios los que peñan la batalla del hombre de Dios y el hombre de Dios sintiendo la victoria de la victoria amén por trabajar a Dios Dios te dará no sé que tú eres en esta que sea sermoso no hay un un pero lo que quieras que Dios te apuesto te apuesto para que sea parte de la torna para que sea parte del crecimiento para que sea parte del éxito y no está importante como José que lo lo sé hay gente que descalifica a los que no tienen fama cuando yo termino una actividad siempre me reúno con los siguientes vestidos porque ellos son los que llegan primero que yo ellos son los que abran la puerta y no es la calor eso es lo que tienen que entregar porque ellos son maleducados siendo fina yo quiero que ellos son que con toda esa lucha yo tiene un aire adorando sano y ellos conjuntos luchas cuando yo llego para mí todo el camino hace rato que yo que ya lo conozco de hoy ellos son el resuelto y están con el pan ahora lo que broma no se pueden no preciar nadie porque el cuerpo tiene mucha función muchos miembros pero todo 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 tiene un papel y contar un sugiere de ella nada se me ñaña su lujito soy yo ja ¿Vente a abrir la puerta tú? ¿Vente a estar organizada a la fila tú? ¿Vente a comprar agua tú? ¿Vente a comprar y que sea tu de acuerdo? ¿Vente a predicar? Es más raro porque el agua y el piso y el trapo no va a tener nada. Se necesita un equipo y usted está aquí porque es parte de ese. Así que cuando terminó el día celebraron todos la victoria. Entonces, Dios te da según tu capacidad. ¿Qué no contáis? Una vez, me costó mucho por hablar de mí. Cuando tú eres un hombre de una mujer de una mujer amada. Dije igual lo que me da. Él dijo, yo no me rodeo cuando veo una campaña. No me rodeo de vente a predicar o engane conmigo. No, porque yo tengo, porque son gente que predica. Yo necesito gente que haga lo que yo no puedo hacer. Y que ellos no puedan hacer lo que yo hago. Está aprendiendo, no perdón. Me voy a un poco a mamá, no fue con todo, me voy a un mes. Lo que yo no puedo hacer, lo hace yo. Entonces, eso es lo que hace que me diga el flote. Porque el predicador soy yo. El camarón Rafael. Yo no puedo tomar la cámara porque no puedo predicar. Entonces, en la disfunción yo hago la vida. Y al final, la vida concreta es el que Dios. Es muy importante. Uno, tienes que aprender eso. Y Dios te da sin tu capacidad. Dios me fue preparando el frango. Porque una vez yo le dije, yo me cansaba. De lo que tú me uses tan maravillosamente. Tengo un celular roto. Que lo he empatado con un cojín. Y en tu alina de encima. Y yo le dije, yo tenía un Nokia. Así, ¿sabes lo que se llama? Y me daban, eh. Tu ayayé. Te iban a entrar acá y tú hacías. Y tú le daban, que la gente rame así. O sea, esos tipos de esos, esos vayayéros todos tirados de un edificio y no se rompían. Entonces, se rompían la tienda como 80 veces. Y me mataban con un poquito. Y yo le dije, Dios, Señor, ¿cuándo tú hagas la cinturidad? Yo me voy a probar algo muy serio que nunca has encontrado. Dios me dio esa visión. Y se me hizo tan hermoso y me dijo, tú no estás listo para subir a esa escala. Si sube este diablo. Porque tú no tienes estabilidad para mantener esa gloria que yo te voy a dar. Así que quédate con un celular para que tú sea más formado para recibir la fama, la bendición y la hermosa. Pero yo le dije, gracias a Dios, como tú quieras, cuando tú digas, como tú quieras. Porque Él es sabio, Él no se equivoca. Y me iba a ir a andar. En eso me invitaron para Zilacaico. Me había dejado mucho por dos veces. Una vez. Y fui con Zilacaico. El Señor comenzó a hacer cosas. Comenzó a hacer mucho. En 2002, por ahí. Yo hizo cosas terribles. Y la gente agradecida. Uno me regalaba 20 pesos. 20 dólares. 20 pesos, 20 dólares. Otro, 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 30. Y yo me iba con un lado. Y estaba tan, 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 tan mal que yo no contaba dos mil. Y ya tenía dos mil. Y ya tenía tres. Y cuando tenía cinco mil ya no dormía. Ya tenía un insomnio con la marisa y tenía la capital. Entonces yo dormí en una casa donde la pastora. Una gente, una habitación. Y la pastora. La pastora. Y ya tenía uno de las cosas que era hombre. Y eso es una verdadera. Tú tenés que decirlo obligado. Yo tengo un insomnio. Y estaba más chico. Y se te metió en la mente que un ratón se va a comer. Y yo. Y yo. Pero cuenta. Yo estaba a las tres. Cuando me giraba. A las tres. A las cuatro. Y a veces a las dos de la mañana. Me quedé contando. Y a veces una cosa de otra. Y yo. Y yo. Tenía yo los ojos así grandes. Y me ejeran. Y yo. no hay nada que admitir, nací la caja, y esta noche el Señor me dijo, ve, ¿tú conté listo? Si tú tienes un millón, te doy un infarto, tú estás contando los cinco mil dólares todos los días, traes a ti, ¿qué pasa si te doy un millón? Dígase, el Señor de verdad, no estoy listo todavía, aunque no pueda nada más, así que no le pida, no le pida a Dios lo que tú no puedes manejar, porque te va a matar, sí, compadre, 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 ese amor y ese amor y está aquí, ese hermoso está aquí, hoy, acá, yo me he contado de gente sabio, y la primera es mi esposa, me voy a dedicar toda la actividad, en toda campaña, hoy me he perdido, no, no, porque mi esposa lo vía a ficar muy atrás, y yo siempre río como me fue cuando le pregunté, no, como tú hoy, me dijo tío, tío, otro mío, todo bueno ya, este bueno hoy, tanto va, tanto va, y yo entonces va y comienzo a corregir, ¡Santo eres! pero todos estos días, viste, estaban predicando soy madrugada, yo ya he predicado yo ya he predicado, yo ya he predicado yo ya he predicado, yo ya he predicado no, yo no puedo predicar, no, yo voy a predicar tampoco se va a quedar el calvo así o sea, la gente le dice entonces, me gustó que la dijo en la iglesia todo el mundo te lo hizo con un pardón ¡Santo eres! ¡Santo eres! ¡Santo eres! Ahora, termino con esto sobre todas las cosas que he borrado Dios quiere que seas un adorador ¡Amén! El adorador cambia dimensiones maravillosas ¡Amén! Escuchen bien yo no solo ando buscando la adoración yo ando buscando el que adora ¡Amén! El Padre verdadero ama un adorador o sea, ama de tu adoración tiene que ser un adorador ¡Amén! Déjame terminar con esto ¿Sabe cómo Satanás fue descubierto en el cielo? aunque Dios lo que me presentó en el cielo cuando él adora porque cuando tú adoras antes antes de Dios oír tu adoración se va a lo profundo de tu existencia ¡Amén! porque no se trata de tocar Dios no quiere músicos Dios quiere adoradores que tocan ¡Amén! 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 pero su corazón ¡Amén! 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 No se trata de ser una vida ¡Amén! Se trata de ser un adorador ¡Amén! Y un adorador no tiene que ver con música mi instrumento sino con una vida prendida obediente La primera vez Que se habló de adoración El hijo que habló de adoración No llevaba a piano Llevaba a un muchacho para sacrificar El muchacho Yo iremos Adoraremos Él no iba a cantar Él iba llorando El adorador tiene que ver Con quebranta Con su misión Con rendimiento Con obediencia sin cuestion Madre gloria Con las propias manos Con la misericordia El hijo que me ha vivido No, estoy frío De forma Como el Señor lo pidió ¿Dónde está Dura aquí? ¿Dónde está Dura? ¿Y sabe algo? Pues él Él es ser Que no es nombre Sobre el cual se le bajó El Espíritu de Dios Para crear el alma Era descendiente de Uri De Uri Y a loco Imagina lo que hizo A loco de Dios Levanta tus manos Al cielo Solamente Un punto Señor Yo creo en que tú Hablaba Mi corazón Ola Ola Dios Aquí Vengan a adorarnos Que ya son Vengan a adorarnos Que ya son adoradores Amor Amor La naturaleza Suave Se le da Muta De la adversidad En su espíritu En su corazón Es una opción Que afluye Es una opción Que restaura Es una opción Que cambia Es una opción Que da fuerza Yo acabo de ver Una visión Profeita Donadora De su profeta Yo los vi a ustedes Toda la multitud Y cada Y los miraba Vestidos de blanco Ticheros de blanco Todo el mundo Y miraba Los palos Los batallitos Que se movían Y en una alabanza Y yo miré Que la multitud Y usted entraba Tomado de la mano Y había alabanza Al Señor del cielo Y miraba Al gobierno Siendo influenciado Por esta iglesia Gente Y el gobierno Gobernándose Al crecimiento Yo veo El crecimiento Que viene Pero el gobierno Hay un amor Que yo no soy aquí ¡Aleluya! Si yo lo juro Yo no les comisión Algunos de ustedes Están en construcción Pero el Señor Está trabajando Con ustedes Tienen cosas grandes Cosas maravillosas Levante su mano Yo no juro Un minuto más Son ustedes Sus ojos Aquí floren Oren a Dios Oren a Dios Oren a Dios Sobre lo que Tú tratamos De decir Que esta iglesia No solo Será llena Del Espíritu Santo De forma sorprendente Sobre natura Depilando Pero todo Tiene que comerse Con ustedes Ustedes son Los que tienen Que sentarse Ustedes son Los que tienen Que tener hambre Los que tienen Que tener sed Los que tienen Que juzgar Los que tienen Que persistir Y ya Que se necesita Eso va a pasar Toda la cooperación Y la cooperación No va a pasar Vario La gente Va comenzando Entonces Lo que el Señor Quiero decir Es que El Señor Le va a dar Una unión Frenca Para la capital Y para el país Pero le va a dar Una experiencia En todo Es que En todo Es que Es que En todo Es que Tendrán A buscar La bendición Del Espíritu Santo De la Señor Ese tiempo Ya está aquí Ese tiempo Acaba de comenzar Te vas recortando Gracias Por el Espíritu Santo Te vas recortando Te vas recortando Te vas recortando ¡Aquí sabremos sobre ti! ¡Suscríbete al canal!